Se pone en sintonía Solano, viene con el lanzamiento, batazo, buen contacto aquí por parte de Erlis, la pelota termina picando a pesar del zambullido de Zazueta, no la puede levantar en segunda instancia Getsman, y va a hacer doblete todo el camino aquí para Erlis Rodríguez que se coloca en posición de anotar, así es que limpio doblete a pesar del zambullido de Zazueta, aquí le ganó, le ganaron las ansias porque podía esperar el pique y a la pelota.